amigas que creen que estoy haciendo una salsita de tomate con chiles jalapeños cociditos y a esta le puse aguacate pero se me olvidó grabar es que ando bien enamorada por eso se está olvidando que de repente alguien no sabe hacerla entonces voy a tener que volver a hacer pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a comer taquitos de pollo que yo los tenía adobadito ya el pollito para la navidad pero pues que creen que hoy desde hoy nos dio hambre entonces lo vamos a comer hoy ya en la navidad dios dirá y después dios dirá ahí está miren amigas que belleza miren oigan como chile el comal ya vamos a hacer los taquitos de pollo este tan ricos riquísimos miren si no te rascas la cabeza y comes de la cazuela eso sí quiere decir que no están buenos están buenos como que le hace falta poquita sal pero el sabor está bueno pero como que está medio desabrido dice que sí porque no está más dorada pero es que miren miren esta sí es después de pollo no quieres ver de puerco entonces se voltean regresa atrás ella a su lugar no échale a la basura ya no chilló el comal se aguantó la basura ya está fallando y se le bajó entonces aquí vamos a picar la carnita ¿rele? a ver voy a buscar la tabla para picarla me la voy a picar yo sola porque ya me encerrate y salga miren amigas como quedó aquí les voy a poner la muestra con una tortillita le puedes poner dos tortillas o una yo en esta ocasión voy a poner solo una y le ponemos pollito pollito un chilito jalapeño toreadito y le vamos a poner cilantro 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 cebollita un poquito más de cebollita un poquito más de cebollita chilito a mí este es mi favorito este me quedó delicioso miren esto amigas miren esto si rabanito si saben que ahorita nos vamos a ir a dormir si amigos después nos vamos a ir a dormir porque se necesita dormir para crecer si yo también si amigos ahora lo voy a probar esto quedó delicioso amigos mmm mmm probar mi taquito miren que rico va a estar eh miren mmm mmm a ver quien se anima mmm cilantro cebollita de cual salsa piensan que va a escoger esta esta más rica yummy yummy quien va a comer taquito quien va a comer taquito miren esto miren esto que delicia yo creo que hay que hacer ese limón esta más rica de limón que se limón que se limick este limón esta herenda tiene que hacer una gran marina que se limita que se limita 1, 2, 3 se te quita la tentación de taquitos al pastor y son súper saludables porque son de chicken mmm, delicious suscríbase para más videos bye ya iba la segunda repetición y también rico es que me faltaba la cebollita ya lleva 10 tacos mi papá y yo 4 faltan